Google adquiere la firma de seguridad Mandiant, Instagram elimina más aplicaciones y se confirma el acceso al código fuente y datos de Mercado Libre por parte de hackers. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 8 de marzo de 2022. Mercado Libre confirma que un actor malicioso accedió a parte de su código fuente, así como a información de aproximadamente 300 mil usuarios. Esto ocurrió el lunes 7, mismo día en que el grupo Lapsus insinuó en una encuesta publicada en su canal de Telegram que poseía datos de tres empresas y preguntaba a los miembros del grupo cuál debería ser su siguiente filtración. Por su parte, Mercado Libre declaró que ha activado todos los protocolos de seguridad pertinentes y está haciendo un análisis exhaustivo. La empresa descarta que se hayan obtenido datos relacionados a contraseñas de usuarios, tarjetas de pago o información financiera. Este ataque viene después de la confirmación tanto de NVIDIA como de Samsung de haber recibido ataques similares. La firma de seguridad Mandiant confirmó que llegó a un acuerdo para ser adquirido por Google en una transacción en efectivo valorada en 5 mil 400 millones de dólares. Una vez concretada la adquisición, Mandiant formará parte de los servicios de Google Cloud. Por su parte, el CEO de esta división de Alphabet dijo que esperan dar la bienvenida a Mandiant a Google Cloud para mejorar aún más nuestra suite de operaciones de seguridad y servicios de asesoría. La compañía estadounidense de ciberseguridad se formó en 2004 y espera que el acuerdo sea finalizado para finales de este año, tras obtener las aprobaciones regulatorias y de los accionistas. Continuando con Mandiant, un reporte recientemente publicado por el grupo de ciberseguridad detalla que grupos de hackers apoyados por el gobierno chino se han infiltrado en los sistemas de al menos seis estados del vecino país del norte. El grupo conocido como APT41 realizó ataques entre mayo de 2021 y febrero de 2022 y de acuerdo a la firma de ciberseguridad, el grupo fue capaz de infiltrarse al explotar vulnerabilidades en aplicaciones construidas usando la plataforma de desarrolladores de Microsoft.net, así como la vulnerabilidad Lock4Shell, un error en la librería Lock4J de Java sobre la que hemos reportado desde diciembre de 2021. Tras el cierre de la aplicación de IGTV por parte de Instagram, otras aplicaciones como Boomerang, la cual servía para hacer bucles de video, así como Hyperlapse, la cual funcionaba para crear lapsos de tiempo comprimidos, han desaparecido de las tiendas de iOS y Android. Le sobrevive Layout, aunque conforme se sigan integrando funciones de las aplicaciones a Instagram para consolidarla como la aplicación principal, existe la posibilidad de que también vaya a pasar a esa granja en donde se jubilan las aplicaciones de la tercera edad. Finalmente, y por si no lo sabías, Apple tiene un evento hoy. Se especula que presentarán un nuevo iPhone SE con 5G, un iPad Air actualizado y conectividad a dicha red, así como la implementación del chip de Apple Silicon M2 en una nueva MacBook Air. Para tener un reporte a detalle, visita la cobertura en nuestro programa hermano en inglés, DailyTechNewsShow.com. Mañana nosotros tendremos el resumen de lo anunciado aquí, así como veremos qué tanto atinamos en las predicciones. Vamos a hablar un poco acerca de cómo ha estado cerrando distintas aplicaciones la plataforma de Instagram. Bueno, originalmente Instagram es una aplicación, pero se ha convertido más bien en una plataforma que aparte fue adquirida por otra plataforma que es Facebook y ahora es parte de una gran empresa que es Meta, pero han estado sacando distintas aplicaciones precisamente para fortalecer o para presentar opciones para los usuarios. Recordemos que Instagram originalmente era una aplicación únicamente era para postear fotos y tenías limitantes como el tamaño, que el tamaño de todas tus fotos que correspondía a una proporción de uno por uno o fotos cuadradas. Y de repente había otras opciones que había usuarios que les interesaba implementar. Entre esas, aquí hablamos de dos aplicaciones que ya pasaron, como le digo, a la granja donde se van los perritos viejitos y las aplicaciones jubiladas, donde son felices después. No se preocupen, ahí tienen una existencia plena después de su jubilación. Y en este lugar, bueno, pues estas aplicaciones cubrían dos aspectos muy básicos. Una era para hacer loops, loops de tiempo, hacer bucles como para hacer GIFs animados si queremos verlo de una manera. Y la otra te ayudaba para crear timelapses. Esas opciones, aunque son interesantes, de repente uno dice bueno, ok, está bien, es una aplicación extra para publicar contenido dentro de la aplicación principal, que es Instagram. Instagram también previamente había ya eliminado de las tiendas de aplicaciones IGTV, una aplicación a la cual yo le aposté en su momento porque empecé a crear videos verticales para dicha plataforma y después resultó que otras plataformas como TikTok concretamente y en México y Latinoamérica, Quai tiene bastante punch también para el desarrollo de videos verticales. Y pues dichas aplicaciones pues tenían mucho mejor alcance. A final de cuentas, YouTube sacó incluso también su propia versión con los shorts. De hecho, también publicamos nosotros contenidos. Facebook ya va a tener los reels y dentro de los reels de Instagram tú también puedes publicar videos verticales. Entonces este tipo de opciones han sido integradas dentro de la plataforma, por lo cual ya no es necesario tener una aplicación distinta, una aplicación aparte para desde ahí crear el contenido y subirlo allá. Nuevamente se ha consolidado, pero también tenemos un detalle. De repente puede hacerte que una aplicación sea, se vea bastante, bastante densa y ya no sea tan amigable al usuario. De repente uno puede creer o puede querer una aplicación únicamente para hacer cierto tipo de contenido y al momento de desarrollarlo, pues no quieres ver más opciones. Yo solo quiero compartir una foto o quiero ver las fotos que comparten mis compañeros. No me interesa hacer todas estas opciones, pero también tienes la otra parte en la cual si tienes una aplicación que te crea opciones muy concretas, como algunas de estas que ya vimos, pues para qué tener otra aplicación aparte si esto lo podremos integrar. Ojo, porque eso también te va a ser una aplicación principal más pesada. Recordemos que Facebook de repente se volvió un monstruo de aplicación. Si Chrome, cuando corres varias pestañas, se hacía muy pesado, pues una aplicación como Facebook o en este caso Instagram, al tener tantas opciones, hace que sea no solo más pesada la aplicación para descargar, sino que algunos teléfonos ya no la puedan correr de manera tan eficiente, especialmente si la mandas a un almacenamiento distinto como una memoria SD. Pero bueno, aquí uno tiene que hacer un balance. Sabemos que efectivamente los que están a cargo de la empresa saben mejor que yo, que solo comento las noticias qué es lo que quieren hacer y también saben cuál es el tipo de usuarios que tienen y el tipo de opciones que estos quieren. Entonces, pues son decisiones que no han sido tomadas a la ligera. Pero bueno, tú qué tanto usabas alguna de estas aplicaciones que a final de cuentas te ayudaban a crear contenido para Instagram? Déjamelo en los comentarios. Si quieres más información, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify, Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Gracias a José Luis Vázquez, Samir Uciel Delgadillo Dorantes y Daniel Girarte por dejar comentarios en el canal, así como a Carlos Pro por su suscripción en YouTube precisamente unas horas antes de que publicáramos este programa. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente programa. ¡Gracias! ¡Gracias!